Ahora sí, gracias a Marta India, ustedes votaron en TelemundoPR.com y vamos a decidir, ellos decidieron ya, quién se gana el Xbox. Quiero decirle muchachos que los tres lo han hecho espectacular. Los tres son ganadores, ¿ok? Pero hay un chico que tuvo un 58% de votos. El ganador del Xbox lo es Dorian Cruz con un 58%. Y para los casi ganadores tenemos regalos de Marta India. Mira, si tu niño posee un talento o habilidad, envía la palabra así. Como tú, por texto al 787-235-6749 para que venga con nosotros a Puerto Rico Gana y disfrute y participe. Oye, pero hay alguien que cumple años. Mádele un fuerte aplauso a Sudeli, que cumple años. Que entre el modelo, que entre el modelo. Sudeli, mira, dale un besito a Sudeli, Julián. Ahí está, mira, mira, mira. Felicidades, Sudeli. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenida, seguro que sí. Mira, en este momento, aguantame aquí, Julián. Julián, vengo ahora para acá, va, va. ¿Está bien? Está guapo. Está guapo. Mira, dale para allá porque vamos a comenzar a hacer las preguntas de la nueva Sábelo Todo. Yesmarie, ponla por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Yesmarie, primero queremos saber, vamos a comenzar contigo. Para que nuestros amigos en su casa sepan, Carmen hizo 94 preguntas. Tú vas a comenzar a contestar preguntas. Para tú poderle pasar y ganarle a Carmen, tienes que pasar en las 94 preguntas. Si te confundes antes de las 94, Carmen sigue ganando el carro. Si Carmen llega hasta agosto 16 y nadie le gana, ella se lleva el carro. Pero, ¿tú estás lista? Sí, claro. Yesmarie, es el carro y 10 mil dólares. Ok, la competencia es así, te vamos a regalar los 10 mil dólares y el carro. Pero los 10 mil dólares tú los tienes que donar a la persona que tú desees. A la persona que tú desees, puede ser a tu mamá, a tu papá, a una organización. Si tú ganaras el carro y los 10 mil dólares, ¿a quién tú le vas a regalar esos 10 mil dólares? Cuéntame. Bueno, yo creo que esos 10 mil dólares se los regalaría a mi abuela. ¿A tu abuela? ¿Por qué? Pues es que entiendo que ella se los merece. Y no sé, haría una división ahí entre mi mamá y ella. Y tú quisieras darle ese regalito a tu abuelita. Es correcto. ¿Y tú amas mucho a tu abuelita? Sí. Mira, en esa cámara está tu abuelita mirando desde tu casa. Envíale un besito y dile que la ama, la quiere mucho. Te amo. ¿Tú quisieras que tu mamá y tu abuelita? Las cosas, a veces uno pelea por bobería, ¿verdad? Ay, sí. ¿Te gustaría que todo fuera más...? Es correcto. ¿Pero lo puedes hacer mañana mismo? Pues claro, claro que se puede. Te voy a preguntar el lunes lo mismo. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Y a mí me gustaría que tú fueras poquito a poco y fueras con tu mamá y tu abuelita, porque la vida es así, pasa rápido y cuando uno viene a ver la familia es lo más importante, ¿verdad? Sí, es correcto. Te voy a preguntar el lunes. Vale. Y en serio. ¿Está bien? Ajá. ¿Estás lista para comenzar? Sí. Ok, vamos a comenzar el Sabelotodo. Primera pregunta, bienvenida al Sabelotodo. Según la Biblia, ¿qué utilizó David para vencer a Goliat? A, arco y flecha, B, una onda. Una onda. B. B, una onda. Eso es correcto. Primera pregunta. ¿Está Carmen ahí? Carmen, buenas noches. Hola, Carmen. Voy para allá mismo. Próxima pregunta. ¿A qué país simboliza el tío Sam? A, Estados Unidos. B, México. A, Estados Unidos. ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿Qué ciudad es la capital de Cuba? A, La Habana. B, Guantánamo. A, La Habana. Y eso es correcto. Próxima pregunta. ¿En qué estado se encuentra la famosa ciudad de Miami? A, Florida. B, New York. A, Florida. ¡Correcto! B, Puerto Rico, ganá. Próxima pregunta, mi amiga. Según la famosa película, ¿cuál es el nombre de la sirenita? A, Ariel. B, Aurora. A, Ariel. ¡Correcto! Puerto Rico, ganá. Según el nombre del famoso grupo de rock, ¿de qué color son los enanitos? A, Azules. B, Verdes. B, Verdes. Verdes. Azul. Azules. Según el nombre del famoso grupo de rock, ¿de qué color son los enanitos? Azules. B, Verdes. Azules. Ah. Espera, es que... Sí. Según el nombre del famoso grupo de rock, ¿de qué color son los enanitos? Azules, B, Verdes. Esa es la pregunta. La B. Verdes. ¿Me tiene que decir A o B? B. B, Verde. Sí. Y eso es correcto. Yo sé que este es tu primer día y estás nerviosa. Yo te hago la pregunta siempre dos veces, pero no significa que te estoy diciendo algo que no. Yo vengo contigo el lunes. ¡Nos vemos, Puerto Rico! ¡Puerto Rico, por ahí en la Reina del Sur! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por venir! ¡Pasadlo bien!